Muy buenos días, mis queridos estudiantes, dándole pues la bienvenida nuevamente a una de nuestras clases virtuales. Siempre antes, agradeciendo a Dios el darnos la oportunidad de estar nuevamente reunidos y poder seguir impartiendo nuestros conocimientos y ustedes sus aprendizajes. Dando esta invitación, vamos a iniciar. El día de hoy, le da la bienvenida a la profesora Gabriela Rojas, profesora del área, en el curso de física. Por lo tanto, todos por favor con sus libros al costado y sus lápices y también saben sus resaltadores para ir resaltando las partes más importantes de nuestro trabajo. Muy bien. El día, la semana anterior, la clase anterior que hemos empezado a hablar, jóvenes, hemos estado hablando de esta, ustedes saben que física es una, un área de las ciencias naturales que nos ayuda a conocer y entender todos los fenómenos naturales que ocurren a nuestro alrededor. Y uno de estos fenómenos es el sismo, ¿no? Ya hemos hablado que era un sismo. ¿Por cuáles eran las causas que ocasionaban un sismo? Por lo tanto, vamos a decir que el sismo es pues un temblor o una sacudida de la tierra que es causada por algunas causas internas de la tierra, ¿sí? Donde puede ser de intensidad leve, algunos pueden ser un poquito más fuertes, otros pueden ser más, más intensos, lo cual se conoce por nombre de terremotos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, estos sismos nosotros tenemos que medir. Así como decimos, algunos son simples, otros son más complejos, son más intensos. ¿Cómo los podemos medir? ¿Con qué instrumento podremos medir? ¿Con qué, qué es, en qué podemos utilizar para poder medir estos sismos? Entonces, para ello, el día de hoy vamos a trabajar nuestras sesiones, medición de un sismo. Para poder medir, jóvenes, un sismo, vamos a utilizar unas escalas, ¿ya? Hay escalas que puede ser la escala Richter o la escala Mercalli. La escala Richter, es como ustedes lo están viendo acá en la imagen, es una, es un papel, es un rollo de papel que está milimetrado, ¿no? El cual está ubicado en un punto muy estratégico, en el cual es bien sensible a todo movimiento. Por lo tanto, si la tierra se empieza a mover o empieza a mostrar algún leve movimiento, este puntero va a empezar a marcar, a dibujar unas pequeñas líneas. Esas líneas pueden ser desde las más pequeñitas, pueden ser a unas líneas más grandes, ¿ya? Estas líneas es la que nos va a indicar la medición de la magnitud. ¿En qué magnitud se está dando ese sismo? Claro que eso se va a medir en el lugar donde se va a iniciar el sismo, ¿ya? Entonces, la escala Richter es la escala que va a medir la magnitud de ese sismo. Ahora tenemos otra escala, la escala Mercalli. La escala Mercalli también es una escala en la que se va, perdón, la escala Richter se mide de 1 a 9,5 en números normales. Y la escala Mercalli es la que se va a medir en números romanos y va desde el 1 al 11, ¿ya? Donde el número 1 en romanos es el más débil, el más suavecito. Y de ahí viene el débil, el moderado, cuando es fuerte, cuando es bastante fuerte, cuando es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, el noveno es ruidoso. El décimo es un desastroso. Un sismo en escala Mercalli, en escala 10, ya sería desastroso. Un sismo en escala 11, ya sería muy desastroso, ¿sí? Entonces, para poder nosotros medir los sismos que se puedan dar a nuestro alrededor, ¿no? En cualquier momento, podemos utilizar dos escalas. La escala Richter, que va a medir con qué magnitud se está moviendo esa tierra, la magnitud con la que inicia ese sismo o tiene el sismo, y que va a ir de un número del 1 al 9,5. Y la escala Mercalli, que es la que va a medir en sí el daño que se va a causar. El número 1, el más débil. Escala, por ejemplo, un sismo en escala 2, es débil. En escala 4, moderada. En escala 6, bastante fuerte. En escala 10, desastroso. Y así sucesivamente. Ya, entonces tenemos dos escalas en las cuales vamos a medir el sismo. Muy bien. ¿Cómo se mide entonces el sismo? Un sismo se puede medir utilizando las escalas de magnitud o intensidad. Hay escalas que van a medir la magnitud, hemos dicho. El daño es la escala de Richter. Y la escala que va a medir la intensidad. ¿Cuál es el daño? ¿Con qué intensidad llegó ese sismo a ocurrir? ¿Y qué daño causó? Esa la va a medir la escala Mercalli. ¿Ya? Entonces, la escala Richter, que se fue desarrollada en 1935 por el sismólogo americano Charles Richter. Por ello, el nombre que lleva. Mide la magnitud local de un sismo. ¿Y con qué intensidad, con qué magnitud se dio ese sismo? A través de ella se puede conocer, pues, la energía que va a liberar en el epicentro. Y nosotros sabemos cuál es el epicentro y cuál es el hipocentro, ¿no? Entonces, en el hipocentro, ¿cuál es esa intensidad o esa energía que va a liberarse? Eso mide la escala Richter. El hipocentro, ustedes saben de qué es la parte profunda que está dentro de la Tierra, ¿no es cierto? Donde va a iniciarse el sismo. Ese hipocentro va a liberarse una cantidad de energía. Esa cantidad de energía va a medir la escala Richter. Por lo tanto, como ya lo acabamos de decir, eso iba a ir del 1 al 9,5 grados. Y la escala Mercalli va a desarrollar, se va a desarrollar en 1902 por el sismólogo italiano Giuseppe Mercalli. Por ello también su nombre, ¿no? Mercalli. Y ahora, ¿qué va a medir él? Mide la intensidad de un sismo. A través de ella se mide los efectos y daños causados a diferentes estructuras. Entonces, esta escala se expresa con números romanos, que va desde el 1 al 11 o 12. Muy bien. Entonces, niños y jóvenes, los sismos se pueden medir. La intensidad y la magnitud con la que ocurren se van a medir. Y para eso se utilizan escalas. La escala Richter, que mide la magnitud, y la escala Mercalli, que mide la intensidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, pasamos a nuestros libros. Vamos todos con sus libros, por favor. Y empezamos a completar. Número 1. Dice, relaciona. La escala Richter mide la intensidad. La escala Mercalli mide la magnitud. A ver, ¿cuál de ellos hemos dicho? ¿Qué medía la escala Richter? La escala Richter medía la magnitud. Muy bien. Y la escala Mercalli medía la intensidad. Entonces, acá sería B y sería A. Muy bien. Dos, la escala con que se mide un sismo. Escala con que se mide un sismo. A ver, ¿cuál sería? La escala Mercalli, la escala de medición, la escala Richter, la escala de Newton, A y C, ¿cuáles son? Son dos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que eran dos escalas. La escala Mercalli, muy bien, y la escala Richter. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Muy bien, la respuesta E. La respuesta E. Muy bien. Vamos a la tres. La escala Mercalli mide la intensidad de un sismo. La intensidad de un sismo. Ahí marcamos, entonces. Vamos a la pregunta cuatro. Se expresa con números romanos hasta el... Hasta ver, ¿cuál es? ¿Qué escala se expresa en números romanos? ¿La Mercalli o la Richter? La escala Mercalli. Muy bien. ¿Y hasta cuánto eran los números romanos? Hasta 12. ¿Cuál sería la respuesta ahí, entonces? ¿Cuál sería la respuesta ahí, entonces? ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿La A? ¿La C? Los dos, ¿no es cierto? La A y la C. Dos respuestas. Se está repitiendo la respuesta ahí. Está en la A y está en la C. Muy bien. Las escalas se miden, la escala que mide la intensidad y la magnitud de un sismo respectivamente son, ¿quién mide la intensidad? ¿Y quién mide la magnitud? Hay dos escalas. Sabemos la escala Richter y la escala Mercalli. La escala que mide la intensidad, ¿cuál era? La escala Mercalli. Muy bien. Y la que mide la magnitud es la Richter. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? La respuesta es la número cinco. Muy bien. La letra D. Seis. La escala Richter mide, ¿qué mide la escala Richter? ¿La intensidad o la magnitud? Muy bien. Mide la magnitud. Mide la magnitud, ¿no? La magnitud de un sismo. Muy bien. Pasamos a la otra. Siete. Mediante la escala D. ¿Se puede conocer la energía liberada en él? A ver, ¿cuál era la escala que iba a medir la cantidad de energía que se liberaba? ¿Cuál era la escala Richter? Muy bien. ¿Y cómo se llamaba ese lugar donde se libera la energía? ¿El epicentro o hipocentro? El hipocentro. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? ¿La B o la D? La B. Muy bien. La B. Seguimos. Ocho. La escala Mercalli se desarrolla en el año. Y la escala Richter en el año. A ver, ¿se acuerdan eso? Muy bien. Nueve. La escala de Richter se expresa en grados. ¿De cuánto a cuánto? Y la escala de Mercalli en... La escala Richter se expresa en grados y en números. A. Arábicos. Griegos. Romanos. La escala Richter se expresa en números. ¿Griegos? Babilónicos. Arábicos. O romanos. A ver, ¿en qué números? También llamados números hipoarábicos. Son los números más utilizados para referencia. Muy bien. Muy bien. Son en números arábicos. Y en la escala de Mercalli se expresa en números romanos. ¿Acá está la alternativa? No está la alternativa, ¿no es cierto? Entonces, hay que escribirlo, ¿sí? Lo escribimos. Acá. Como E. Diez. Luisepi Mercalli fue un sismólogo. Y Charly's fue... A ver. Luisepi Mercalli fue un sismólogo. Alemán, español, italiano, americano, francés, italiano, alemán. ¿Cuál fue? Muy bien, niños. Muy bien. Seguimos, entonces. Ahora les voy a dejar esta tarea que está en sus libros, por favor. Ustedes lo van a desarrollar y las fotografías me lo van a enviar a la clase de Classroom, ¿sí? Al código que ustedes tienen, que se les ha dado para el examen de Física. Toman la foto y lo envían ahí. Ya. Voy a estarlo revisando. Muy bien, niños. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Me despido. Hasta nuestra próxima clase. Les saluda la profesora Gabriela. Hasta luego. Gracias.